Hola, bienvenidos, bienvenidas amigas. Un día más estamos aquí con esta cita para nuestra lectura. Mi nombre es Teresa y vamos a comenzar. Primero vamos a sacar dos mensajes de los arcángeles de los sueños para ver qué mensaje te quieren dejar en el día de hoy. Después vamos a hacer una tirada general para ver qué es lo que viene para ti y al final no te lo pierdas la tirada de la conclusión que es la tirada más importante. Bueno, pues comenzamos. Primer mensaje. Otoño, prosperidad, preparación, cosecha. Esta carta anuncia recompensa y prosperidad. Serás premiado por los proyectos en los que has estado trabajando. Recogerás el beneficio de tus objetivos y cosecharás el fruto de tus esfuerzos. Verás como ahora la prosperidad fluye a tu encuentro. Abre los brazos y el corazón. Prepárate para recibir. Los arcángeles Ariel, Chamuel y Raciel están relacionados con este símbolo. Bueno, el siguiente. Jardinería, manifestar, plantar, recolectar. Cultiva un jardín literalmente o bien planta las simientes de tus deseos. Esta carta representa el aspecto de plantar y recolectar. Es el momento de empezar a preparar tu jardín físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Comparte tus deseos con Dios y con los ángeles. Hágale saber lo que te anhela, lo que te preocupa. Pero no seas perezoso. Actúa utilizando técnicas de visualización y de manifestación. Trabaja con afirmaciones. Esta carta también te está pidiendo que recojas los regalos de tu cosecha sin sentirte culpable. No rechaces algo que tú mismo pediste. No tengas miedo de aceptar la maravillosa bondad de tus deseos y de tu duro trabajo. Te mereces el fruto obtenido. Los arcángeles Jofiel y Ariel están relacionados con este símbolo. Vamos a continuar ahora con esta tirada general para ver qué es lo próximo que viene para ti. Bueno, pues nos están hablando de que hay aquí como un pequeño desbalance, un pequeño desequilibrio. Que estás ahí, que te puedes caer en cualquier momento. Cuando no mantenemos el equilibrio, nos podemos caer. Este pequeño desequilibrio te está haciendo pasar factura. Con dolores de cabeza, con malestar. Tienes el cuerpo físico como cansancio, como que no te encuentras al 100%. ¿De acuerdo? Te están hablando de que te refugies un poco en temas espirituales. Que conectes un poquito más con la fuente. Y los cambios vendrán muy rápidos hacia ti. Cuando hagas esos pequeños ajustes. Yo os he dejado al final del vídeo, en las pantallas finales, os sale un vídeo muy bueno de Connie Méndez sobre metafísica. Vosotros sabéis que yo os hablo y os comento mucho sobre metafísica. Metafísica llegó a mi vida hace 30 años y mi vida cambió para siempre. Y me llegaron toda clase de bendiciones. ¿Vale? Por lo tanto, miraros ese vídeo porque ahí os hablo de los decretos. Específicamente hablo de los decretos para la prosperidad y la abundancia. Pero estoy haciendo una serie de vídeos para que entendáis la metafísica y pueda llegar la vida que deseáis y los milagros. En este vídeo que os estoy hablando, os enseño a hacer decretos. El decreto es la palabra brada. La palabra, tenemos que cuidar muy bien lo que decimos porque las palabras son decretos que se autocumplen. Por eso, cuidemos, cuidemos, cuidemos lo que decimos a lo largo del día. Porque nos pasamos diciendo con nuestras palabras cosas negativas. No tengo trabajo, no voy a encontrar trabajo, con las que tengo no me van a dar un trabajo, no tengo dinero, no veo la forma de ganar dinero, el dinero no trae la felicidad. Vosotros pensáis que con esa serie de negatividades va a haber llegada de algo a vuestra vida. No lo podéis ver. Por eso mucha gente me escribís. Es que nada de lo que sale en las cartas se cumple. Y otras personas me escriben. Es que todo lo que estás diciendo me está pasando y me está saliendo. Me está llegando todo lo que tú has dicho. Hay una gran diferencia. Yo estoy diciendo lo mismo para todas las personas. ¿Por qué a unas les llega y se les cumple y por qué a otras no? Nunca llega y nunca va a llegar. Pues en ese vídeo tenéis la clave. ¿Por qué? Porque decretáis lo negativo. Solo con que digas no me va a llegar el trabajo, no tengo trabajo. Ya con eso no te va a llegar. Le cierras la puerta a todas las bendiciones del universo y que Dios tiene para ti. Así que piensa muy bien lo que hablas y haz los decretos. Bueno, vamos a continuar. Tiene que haber un avance espiritual muy importante, una conexión con la fuente para que empecéis algunos de vosotros a ver los resultados, a ver cosas mágicas suceder en vuestra vida. Tú tienes la suficiente fuerza para hacer esos cambios. Muchos son cambios mentales, son cambios de patrones mentales que tenemos alojados en el subconsciente y que desde pequeños nuestros padres, nuestros profesores, nuestros tutores se encargaron de que eso ya se quedara instalado en nuestra vida. Por eso hay patrones que tenemos que desterrar para siempre. Algunos estáis pasando un momento económico muy complicado. Os deben dinero, vosotros también debéis dinero. Las cuentas no se terminan de pagar, no vais al día con vuestros pagos. Hay más gastos que ingresos. Para algunos vienen unos cambios rápidos y son cambios en cuanto a trabajo. Vais a tener que salir y viajar por temas de trabajo. Pero hay cosas nuevas, un nuevo negocio, unas nuevas inversiones que en unos meses van a dar su fruto y vais a recoger la cosecha. Vais a recoger lo que habéis sembrado. Bueno, ahora vamos a ver con esta tirada específica, que es la tirada de la conclusión. La tirada importante, como digo yo. Vamos a ver, ¿qué es lo que viene para ti? Pues para muchos viene un amor, un amor sincero, un amor honesto, un amor pasional, un amor con mucho fuego. Un amor nuevo, pero el amor que llega viene, como digo yo, es que parece que viene un poco envenenado. Porque este amor te va a traer calentamiento de cabeza o te va a traer disgustos porque hay terceras personas. El que haya terceras personas quiere decir que esta persona o no ha dejado, no ha roto todavía su vínculo con una anterior relación. O también puede ser que haya terceras personas en cuanto a familia. La familia también tiene mucho peso en las relaciones. Y muchas veces por temas familiares se terminan las relaciones, ¿vale? Entonces, cuidar esto mucho, tener un poquito de mano izquierda. Lo importante es que la persona que llega a vuestra vida, llega a vuestro corazón y se desarrolle una relación romántica. Y que esta persona verdaderamente tenga interés en llevar adelante esa relación. Pero como te he dicho, esta persona te va a dar calentamientos de cabeza porque hay terceras personas en su vida. Puede ser ataduras de una antigua relación, puede ser infinidad de cosas que esta persona en estos momentos no sea libre. Eso no quita de que pueda desarrollarse una relación, que con el tiempo todas las cosas se ponen en su sitio y todo se equilibra. Pero ahora mismo esto es lo que hay. Y tú tendrás, bueno, pues algún que otro que verdaderamente de cabeza. Esta persona no te lo va a contar, ¿eh? De primeras no te va a contar. No te va a contar su situación personal actual que está viviendo. No te lo va a contar, pero todo se sabe. No te preocupes que tú vas a saber la verdad y se te va a poner por delante. Así que no te preocupes que todo en esta vida se sabe. La verdad es luz, yo siempre os lo digo. Nuevas oportunidades laborales y muy importantes, muy importantes. Éxito, vas a brillar con luz propia. Viene un éxito, vas a celebrar algo que has conseguido. Muchos habéis terminado unos estudios, una formación académica y viene ahora el empezar a desarrollar esos estudios y empezar a trabajar en tu profesión. Y lo vas a hacer, vas a empezar con muy buen pie, con éxito. Con éxito, con éxito. Tienes el signo del infinito contigo. Y te vienen momentos de trabajo, conociendo nuevas amistades, conociendo nuevos compañeros de trabajo, creando equipo, un buen equipo de trabajo. Donde es como que todos vamos a colaborar con todos. Como que nadie va a querer resplandecer y todo va a fluir y todo el mundo va a ayudarse a todo el mundo. O sea, va a ser algo mágico, como te estoy diciendo. Acuérdate, algo mágico, pero que es muy mágico. En las relaciones también, los que estáis en estos momentos sin una pareja, puede que tengáis varias alternativas. Puede que haya otras personas en tu vida. A ti también te gusta una persona. Esa persona no se decide. La persona que a ti te gusta no se decide. No se va a decidir. Es porque como a ti te puede estar gustando muchísimo esta persona, pero esa persona no siente nada por ti. No estés ahí perdiendo tu tiempo. A ver si se va a decidir. A ver si me va a hablar. A ver si, a ver si. No, no, no. Esa persona te ve como un amigo, te ve como una amistad, te ve como alguien con quien se encuentra muy bien, con quien esta figura de esta amistad no lo quiere perder. Pero no se le pasa por la cabeza una relación porque no está enamorado o enamorada de ti esta persona. Por lo tanto, ahí no va a haber nada, ningún tipo de relación, ¿de acuerdo? Trabajo no va a faltar. Incluso van a venir varias opciones de trabajo que vas a tener que decidirte. Alguna persona te va a ayudar con temas de papeles, con temas de contratos, con temas laborales. Te va a ayudar una persona que específicamente entiende muchísimo de esos temas. Y va a estar contigo ayudándote. La vida va a cambiar mucho para algunas personas que estáis en una relación sentimental. Hay problemas por temas de dinero. Tú quieres marcharte de la relación. Tú lo estás pensando hace tiempo. Quieres alejarte. Es como que quieres marcharte. Quieres alejarte de esa situación porque no estás a gusto, porque no estás bien, porque todos son problemas. Peleas, discusiones, enfrentamientos. Y te quieres ir rápido. Te han ofrecido algo. Te han ofrecido un trabajo. Te han ofrecido irte a vivir con alguien, a casa de un familiar. Te han ofrecido el que salgas, el que te marches de donde estás. Y tú te lo estás planteando. Y además las cartas te recomiendan que tú te alejes de esa situación o de esas personas. Que te marches. Que vas a empezar a vivir otra vida nueva, diferente. Y además te espera un nuevo amor. Esto es para los que estáis en una relación. Y te espera un nuevo amor más adelante al sitio donde te vas a trasladar. Al sitio donde te vas a ir. Va a haber un amor romántico muy fuerte. Arte de conexión muy fuerte. Iniciarás una nueva andadura. Tanto profesional como sentimental. Y vienen muchísimas bendiciones con esa toma de decisiones. Vienen bendiciones. Bueno, pues esta es tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Si te ha gustado el vídeo, por favor me puedes dar un like. También suscribirte y bendiciones. Y te dejo toda mi paz.